Algo muy particular y medio muy emocionante porque, bueno, soy un muchacho de una comunidad periférica de Santiago. Yo soy de San Ramón, en la capital de Chile. Desde ahí partimos, esos son mis orígenes, un lugar muy humilde y muy simple. Y la verdad que después de 20 años de venir ganándome la vida como músico, poder estar esta noche cantando aquí en Nueva York, en la gran manzana. Increíble. Mucho más allá de lo que alguna vez me imaginé. Y se la levantan de arriba realmente, principalmente por sentir y darle cuenta que la gente vibra con las menciones que ha escrito en estos 20 años. Como esta que acaban de escuchar, que es una de las más recientes. O como esta otra que escribí hace 16 años, 16 años. Y que se la escribí a mi hijo que el día tiene 15 y que es un tipo así de 1 a 80. Siempre digo que es la versión mía mejorada, mi hijo mejor. Esta canción, para que ustedes lo sepan, porque ustedes saben, fui parte de bandas y estas canciones se popularizaron precisamente en las versiones de las bandas. Pero ustedes tienen que saber para quién eran estas canciones, porque las escribí yo muchas veces estas canciones. Y esta canción cuenta la parte importante de mi vida, porque se la escribí a mi hijo mayor. Así que cuando la escuchen de nuevo, para que ustedes sepan que era The Original, lo que cantaba aquella. Dice más o menos así, Yago. ¡Atención! ¿Están listos? ¡Sí! 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 Y si veremos, me va en la mente a Pistán, pe ha hecho lo que está pasando. ¡Ha supiré Juliouso de Julio! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Sabes qué es verdad? ¿Sabes qué no existe? ¿Sabes qué es verdad? El sentimiento original ¿Sabes qué es verdad? Sí, sí, tú lo sabes qué ¿Sabes qué es verdad? ¿Lo sabes, lo sabes, lo sabes qué? Quiero escapar de un pico a algún lugar a probar mi presencia ¿Cómo no es aquel Nueva York? ¿Qué es el Chalpan? ¡Gracias! ¡Así, yo! ¡Ahí es el Strongly Fields! ¡Ah! ¡Ahí, ahí! La vida me enseñó a ser natural y por eso fue el mundo que se entran tu espíritu así ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!